Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una mirada increíble desde acá, ya se puede apreciar toda la belleza que podemos apreciar. Podemos ver todo. El zapato se te ensució para que es la paja, mi amigo. Un mágico y hermoso lugar. Nos encontramos caminando. Nada más que decir, visiten, visiten este lugar. No olviden de visitar una increíble experiencia que voy llevando de acá. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video. Un video súper chévere. En esta ocasión vamos a hacer una aventura increíble que nos encontramos por este maravilloso lugar de Mocha. Estamos dirigiendo justamente a un mirador súper chévere, súper bonito que hay por acá. Nos estamos dirigiendo hacia el mirador, amigos. Sin nada más que decir, vamos a continuar. Vamos. Dirigir hacia arriba para ver una mirada increíble. Desde acá ya se puede apreciar todo esto súper bonito, súper chévere, increíble. Ya se le puede ver. Así es que vamos a intentar llegar arriba. Y de ahí se ve más genial, nos han comentado. Vamos a conocer hoy. Bueno amigos, aquí ya nos encontramos con un hertero que nos indica hacia el hermoso mirador de acá, desde este bonito lugar de Mocha. Por acá ya podemos apreciar una increíble vista que tenemos acá al frente, una belleza, amigos. Vamos a continuar. Sin nada más que decir, hasta aquí el camino es súper bueno, súper chévere. De aquí vamos a continuar un camino igual chévere. Vamos a ver si todo el camino es súper bonito. ¡Gracias! 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 En este mirador de Mocha, una belleza. Aquí podemos ver todo muy lindo, muy bonito. Una tarde súper chévere, increíble. Miren esa belleza que podemos apreciar. Podemos ver todo, 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 todo lo que sería acá, lo que sería la parte y sus alrededores de Mocha por este lado. Por el otro lado también podemos observar que ya les estaré mostrando más adelante. Miren amigos, aquí nos podemos encontrar con un lechero que nos dirige a una hermosa laguna que hay por arriba. Miren esa belleza que podemos apreciar acá. La laguna está a 100 metros, dice. Vamos a ver si podemos llegar. Por acá contamos con un hermoso camino de tierra nomás. Miren esa belleza que podemos apreciar acá. Miren, aquí nos encontramos con un hermoso pajonal en estos queridos y bellos paramos. Bueno amigos, ya podemos aquí observar esta preciosa y bella laguna que tenemos aquí en este bello mirador, amigos. Miren, una belleza, amigos. Vamos a continuar más adelante para ver qué se puede mirar o qué podemos apreciar. Sin nada más que decir, vamos. Miren amigos, cuando tú caes aquí en el lodo ya pues el zapato se te ensució para que es la paja, amigos, miren. Ya pues, algo es algo peor nada. Vamos, sigamos ahora sí. Vamos a ver qué hay más allá, al fondo. Bueno, aquí nos encontramos caminando. Podemos encontrar con un maravilloso paisaje, una increíble vista. Estos páramos que están bien conservaditos. ¡Belleza! Bueno amigos, aquí podemos apreciar un hermoso bosque. ¡Belleza de bosque! Miren, por abajo tenemos otra pequeña laguna que ya estaremos mostrando más adelante. ¡Qué bonitos árboles que ha habido en este bosque! Oye, vamos al bosque. ¿Y para qué nos vamos al bosque? Confía en mí, no pasará nada, lo que tú no quieras. Bueno amigos, aquí nos encontramos con una increíble vista. Por abajo también podemos apreciar algunos lugares con más lagunas. Un increíble, una increíble vista amigos, como podemos apreciar esta belleza. ¡Gracias! 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 Imagínate tú y yo caminando por estos queridos y bellos páramosos, pero como tú decidiste irte con otro, ahí te quedas. ¡Nos vemos! Bueno amigos, aquí nos encontramos caminando, subiendo una subida súper grandota que ha habido acá, estamos subiendo entre ellos, uno tras dos, agarren la mano. Casi nos caguemos, pero miren esta belleza, ¿qué podemos apreciar aquí? Miren este tren también increíble, ¡qué belleza de lugar! Miren, esa belleza que podemos apreciar a mis espaldas, tenemos una increíble, increíble vista, miren esa belleza. Sin duda, un hermoso lugar que conocí el día de hoy. Bueno amigos, aquí nos encontramos en un mirador. Un mirador súper chévere de acá, de Mocha. Una belleza de lugar que podemos apreciar todo, sus alrededores también, todo Ambato y con todos sus cantones acá. Una belleza que podemos apreciar acá, miren esta increíble vista, este increíble mirador amigos. Una belleza que podemos apreciar acá. Sin duda, sin duda, un hermoso lugar, vengan y visiten este hermoso lugar, sin nada más que decir, pues, esto sí me encantó, una aventura increíble. ¡Increíble! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!